Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Desde Génesis, capítulo 1, versículos 28 y 29, Dios le ordenó a nuestros padres Adán y Eva comer del fruto del campo. Pero también encontramos eso en Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, nos dice la Biblia que el fruto de los árboles será para comer y sus hojas son para medicina. Y en Apocalipsis 22, versículo 2, confirma el Señor la palabra, en la Nueva Jerusalén encontraremos el árbol de la vida cuyas hojas son para sanidad de las naciones. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.